Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Laura Marrero para acompañarlos en el reporte de los eventos más resaltantes del acontecer de la Universidad de Montemorelos en los últimos días. Sin más preámbulos, vamos a las noticias. El primer sábado del semestre, el Ministerio Juvenil Dulos dio apertura oficial a las actividades de este periodo en las que estarán involucrados sus 1,060 niños, jóvenes y adultos que hasta ahora integran los distintos clubes y ministerios. Además, fue presentada una nueva oportunidad de servicio y crecimiento a través de la incorporación del Ministerio VAS, que por sus siglas significan Valores al Servicio del Señor. El objetivo de este ministerio es involucrar a todas las carreras que se dictan en la universidad y que los estudiantes transmitan valores a través de lo aprendido en sus carreras. A partir de su presentación están abiertas las inscripciones para el Ministerio VAS, que se une a los otros ocho ministerios e iniciará su plan de certificación. Seguidamente, el Pastor Francisco Soto, Pastor Juvenil de la Iglesia Universitaria, presentó un mensaje en el que exhortó a los presentes que aún no forman parte de algún club o ministerio a poner al servicio de Dios las habilidades y dones que Él les ha dado y vivir un semestre, en sus palabras, lleno de aventuras con el Señor para ver milagros. Además de este mensaje, algunos jóvenes se animaron a dar su testimonio en el servicio a Dios a través del Ministerio Juvenil Dulos y cómo su ministerio personal se ha convertido en una herramienta de predicación. El Ministerio Juvenil y la Iglesia Universitaria reconocieron públicamente en este evento el trabajo de tres jóvenes esforzados que destacaron por su servicio en las actividades realizadas el semestre pasado. Ellos fueron Ever Tenorio, Abigail Flores y Judith González, jóvenes que dieron todo de sí durante el mes de la recolección el pasado octubre. A ellos les fue obsequiado el PIN oficial del Campamento Sudamericano y un pase al Encuentro MJ que se llevó a cabo del 1 al 3 de febrero. Y hablando de este evento, 165 miembros del Ministerio Juvenil salieron del 1 al 3 de febrero para asistir al Encuentro MJ, un campamento organizado con la finalidad de unificar los clubes y ministerios en una misma misión. En función de esto, se realizaron actividades enfocadas en la unidad y la colaboración. Los jóvenes participaron de momentos especiales de oración en las madrugadas de oración, dictados de especialidades, charlas, también hubo dinámicas de estudio de la Biblia, conciertos y una cena de la amistad. Como invitados especiales a este evento estuvieron el Dr. Miguel Patiño, profesor de la Facultad de Teología, el Dr. Juan José Andrade, director de la Facultad de Teología, el Dr. Andrés Ramírez, director de la Clínica Canoas, y el Pastor Francisco Soto, pastor juvenil de la Iglesia Universitaria. Otra actividad que dio inicio en los últimos días fue la campaña de colportaje del semestre. Esta comenzó el domingo 27 de enero con un grupo de 102 personas, luego de haber recibido las primeras lecciones de capacitación. En este grupo se encontraban los 32 jóvenes emprendedores que han iniciado el desafío de conquistar una ciudad a través del material impreso con mensajes de salud y esperanza en el proyecto Monterrey 2019. Este es un programa de colportaje especial de la universidad en el que los jóvenes con el deseo de estudiar y de compartir el mensaje de salud y el evangelio usan este método de autofinanciamiento para que en agosto puedan tener los recursos necesarios para iniciar sus estudios. Actualmente y desde el primero de febrero se encuentran instalados en Monterrey este grupo de jóvenes. Para los distintos grupos de colportaje emprendum son organizadas jornadas de capacitación que preparan a los colportores para enfrentar los distintos desafíos que se presentan y mejorar sus posibilidades de venta. En esta oportunidad las capacitaciones estuvieron enfocadas en talleres de preparación de jugos y alimentos, capacitación para realizar diagnósticos primarios de diabetes y otros temas de salud con el objetivo de que los colportores dominen el contenido del material impreso a compartir. Personal del área de la salud y otros profesionales de la universidad colaboraron con la presentación de los talleres para estas jornadas de capacitación. Además de estos esfuerzos, emprendum trabaja en un nuevo modelo de colportaje online. Próximamente se inaugurará una tienda virtual que representará otra oportunidad de trabajo para los colportores. En adelante ampliaremos los detalles de este proyecto. En otras noticias, la Facultad de Ciencias de la Salud estableció un convenio específico de colaboración con la Universidad Peruana Unión en materia de movilidad académica para fomentar la cooperación entre amas instituciones mediante la movilización y el intercambio. Los doctores Nahum García, director de la Facultad de Ciencias de la Salud, y Cristian Aguilar, director de la carrera de Medicina, visitaron la universidad para establecer los pormenores del convenio, mismo que se ampara bajo el convenio Marco Interinstitucional de Cooperación firmado en el 2017 por los rectores de ambas instituciones. Con el fin de imprimir mayor movilidad al área de la salud concretamente, se estableció fomentar la cooperación académica mediante la movilización e intercambio de estudiantes y docentes de posgrado, así como el desarrollo de proyectos de investigación colaborativamente. Los responsables legales de ambas instituciones establecerán la fecha de la firma del convenio en adelante. Además de este importante acuerdo, los representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en este viaje a Perú visitaron la clínica Good Hope para actualizar y firmar el convenio que permite a los estudiantes de medicina realizar el internado en la mencionada institución de salud. Por más de 20 años, la universidad ha trabajado colaborativamente con la clínica Good Hope bajo este convenio que requería de algunas modificaciones por exigencias de las agencias acreditadoras, mismas que establecen que los convenios no deben ser indefinidos. Para la firma de este convenio estuvieron el doctor Peter Landless, director del Ministerio de Salud de la Conferencia General, y el doctor Charles Marcel, director asociado. También estuvo la doctora Lisa Bradley, directora del Departamento de Educación de la Conferencia General, y el doctor Daniel Gian, director asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Loma Linda. La Universidad del Hospital La Carlota y otros colaboradores trabajaron para la creación de la Casa de Asistencia para el Adulto Mayor, Familia Gil, inaugurada el pasado 30 de enero. Proyecto que surgió del deseo de ofrecer un cuidado especial y profesional a la comunidad de adultos mayores de la institución y la comunidad. Ubicada a pocas calles de la Universidad de Montemorelos, la casa que sirvió de base para este proyecto perteneció a los esposos Juan e Ignacia Gil, misioneros en el área de la construcción y liderazgo de la iglesia en distintos lugares. Antes que el señor la llamara al descanso en el año 2014, Ignacia manifestó el deseo de ofrecer su casa para que fuera usada como un lugar de asistencia. La maestra Gloria Lemus de Vilorio, docente de la carrera de enfermería y una de los tantos voluntarios que la cuidaron en sus últimos años, decidió hacer ese sueño realidad. Fue entonces que en el año 2018 iniciaron el proceso de remodelación y acondicionamiento con el apoyo de los involucrados. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de representantes de la Administración de la Universidad, del Hospital La Carlota, de la Escuela de Enfermería y el personal que laborará en este lugar. El corte del listón fue realizado por la señora Enedelia Peña, quien estuvo a cargo de los cuidados de la señora Gil. Para que el lugar contara con las condiciones para realizar el trabajo, fueron remodelados los baños y cuartos, se realizaron arreglos en el jardín y se acondicionaron algunos espacios para oficina. Además de los adultos mayores que ingresen como pacientes, se ha abierto una oportunidad para otras personas que deseen ser atendidos en esta casa de asistencia, bajo el programa de guardería, que consiste en una asistencia diurra. El cupo de ingresos se ha llenado con un total de siete adultos mayores, mismos que ingresaron el pasado 31 de enero. Así concluye esta emisión del noticiero universitario UM Noticias y agradecemos su compañía. Les invitamos a comunicarse con nosotros a través del correo noticias.um.edu.mx y a visitar nuestra página noticias.um.edu.mx Hasta la próxima, amigos. Los esperamos en otra entrega de UM Noticias.